La entrevista Equilibrio Yo quiero agradecer con todo lo que vale a Adolfo Solís que tome esta comunicación. No lo hemos prácticamente dejado dormir esta noche. Es una noche también que fue una noche llena de emociones. Él estuvo esperando una determinación de un juez en el vigésimo quinto distrito de la Judicatura Federal, allá en Mexicali, en Baja California, sobre una... No sé, en términos legales, querido Adolfo, en primer lugar, gracias a nombre de millones de mexicanos. Millones de mexicanos. Te agradezco, te felicito, alabo tu trabajo y sobre todo tu valor. ¿Qué fue lo que hiciste, Adolfo? Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Fíjate que hicimos algo que resulta inédito y es el primer presidente en el país de reorientar el presupuesto público a estos problemas de salud pública. Déjame te digo que cuando salieron los acuerdos sanitarios, se decía que había una serie de empresas que se consideraban esenciales y no esenciales, pero dentro de ese texto dice, ¿sabes qué? Los proyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Trasísmico, dice también el aeropuerto Felipe Ángeles, que es el de Santa Lucía, y además el proyecto o el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, dice, son prioritarios, pero usa ahí la palabra indispensable. Entonces, cuando yo hago un análisis jurídico, me doy cuenta que no son prioritarios, son indispensables, pero no prioritarios. Prioritario es salvar vidas, prioritario es atender las necesidades sociales del día de hoy. Entonces, se solicitó al juez federal en Baja California, el juez segundo de distrito en Baja California, que tiene sede en Mexicali, se solicita expresamente reoriente el presupuesto. Si esa obra es indispensable y no se va a acabar este año, no pasa nada con que se acabe un año después. No estamos evitando que la obra se desarrolle, pero no en este momento. Ahorita, en este momento, premia una necesidad, salvar vidas. Y, por tanto, exigimos de forma clara al juez que ordenara la reorientación del presupuesto. Y el juez, de forma expresa, ordena la reorientación del presupuesto. Todo el dinero que hay para el Tren Maya, todo el dinero que hay para el aeropuerto Felipe Ángeles, todo el dinero que hay para el Corredor Transísmico, todo lo que se derive también, todo lo que se derive de los fideicomisos públicos por su extinción, que se acaba de declarar el 2 de abril, y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dice, todo ese dinero va para salvar vidas y para generar las fuentes de empleo. Tiene que generar necesariamente fuentes de empleo. ¿Y por qué? Dice, porque el presupuesto no es rígido. Cuando el presupuesto es flexible y ante esa flexibilidad una obra que es indispensable para el país, pero no prioritaria, hoy prioritario es salvar vidas. Hoy prioritario es conservar las fuentes de empleo. Y ese es un tema de interés social. Y su propia suspensión dice, en su propia orden señala, los intereses de los trabajadores como una protección social van por encima, van por encima del propio fisco federal. Y en consecuencia, dice, es obligación del Estado preservar las fuentes de empleo. Y esa obligación genera la necesidad de que se reoriente el presupuesto. Y el gobierno federal no podrá decir que no tiene recursos. Todos los recursos de estas obras se tendrán que recanalizar. Y una de las justificaciones claras que da el propio juzgador es el sentido, por ejemplo, en el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro. Dice, oye, estás premiando a los que no trabajan. En cambio, los que sí trabajan, que tienen riesgo de perder su empleo, todos ellos no tienen ni siquiera un estímulo. Y el Estado se ha quedado inerte, no ha hecho nada, está pasivo. Aún teniendo normas jurídicas que prevén este tipo de circunstancias. ¿Qué hacer? ¿Cómo atender las circunstancias? Con todo ello, Adolfo Solís, en este momento entiendo que tu trabajo legal fue aceptado porque le pusiste una premisa de que es de carácter urgente. Y así fue procesada el análisis y la respuesta de este 25 circuito del Consejo de la Judicatura. No hay Suprema Corte, no hay colegiados. ¿Qué procede después de esta determinación judicial? Bueno, cuando un juez de distrito dicta una decisión de esta naturaleza, la autoridad puede recurrirla, pero mientras la recurre o no, la orden se debe de cumplir. Y esta suspensión ya está vigente. Ayer a las 7 de la noche, en esencia, fue notificada. Y por tanto, queda con esta obligación el Estado de acatarla. Si la impugna o no la impugna. Hoy los casos urgentes son atendidos por los poderes públicos, en particular el Poder Judicial. El Poder Judicial, aunque no esté trabajando, tiene que atender todas las peticiones con carácter urgente. Y ese es un carácter urgente porque el tema del COVID involucra un tema de urgencia y en particular el tema de la pérdida de las fuentes de empleo que el gobierno no ha hecho nada. Es un tema, como lo dice el juez de carácter social, que apremia, que no puede ser soslayado, que no puede ser tolerado y dice no podemos estar perdiendo fuentes de trabajo de forma innecesaria cuando tienes normas jurídicas. Invoca algunos criterios de los organismos internacionales y en los criterios dicen mientras todos los países tienen una tendencia para proteger al empleo, a la salud, a los que sí trabajan y que lo están perdiendo, obviamente el sustento de su vida. Dice, tiene el derecho mínimo vital. Y por tanto, aunque la autoridad lo recurra, mientras lo recurra o mientras pueda revocar esta decisión, en automático tendrá la obligación de acatar y de reorientar todos los recursos públicos. Y esos proyectos se deberán de detener de inmediato para que ese dinero se vaya a los hospitales, para que ese dinero se vaya a satisfacer las necesidades de enfermeros, de médicos, de la sociedad, de que todos aquellos tienen una cobertura hospitalaria, el gobierno se ha empeñado en que los hospitales privados no atiendan a los ciudadanos, pero tienen los hospitales públicos, como ocurre en Tijuana, tienen los hospitales públicos cerrados, ya no reciben más personas. Entonces, eso está implicando realmente un riesgo para la población. Nada más para concluir esto, por lo pronto, en condiciones pandémicas, con los recursos, digamos, por los que pudiera irse presidencia para evitar esta determinación, están cerrados y tendría que haber un aviso, así lo entendería yo, de la Secretaría de Hacienda, en donde tendría que reconocer que un juez mandata que los recursos reservados para las obras aludidas y los programas sean reorientados en función de la atención necesaria e indispensable, primero México y los mexicanos, y después este tipo de proyectos que tú has argumentado con bases legales deben de ser pospuestos, que no cancelados, pero sí pospuestos cuando haya menos urgencias que resolver. Así lo entiendo. Exactamente, así es como lo dices y esa es la decisión y por eso se fija un primer precedente, porque un juez federal, por primera vez en la historia de México, hace el pronunciamiento sobre la reorientación presupuestal y no se había dado esta situación, es una situación de forma inédita y me parece que es en beneficio de todos los mexicanos, en particular de todos aquellos que están sufriendo la crisis del COVID, que ya están hospitalizados o que están infectados y no lo saben, pero que van a tener que utilizar el aparato de gobierno. Y el gobierno que tenga una poca capacidad de respuesta ante los temas de salud, su único mensaje no puede ser quédate en casa. Esa es una simple decisión, pero no es una política pública. Porque la política pública implica más allá, implica no solo decir quédate en casa, implica hacer algo, recortarse verdaderamente el cinturón y entonces decir todo el dinero se inyecta a salvar vidas. Y no nada más, voy adelante con el proyecto del Tren Maya, con el Correo Transísmico, con los fideicomisos, con el Aeropuerto de Santa Lucía y en particular con el proyecto del Programa Social de Jóvenes Construyendo el Futuro. Adolfo Solís, creo que te has ganado unas horas de sueño después de una noche llena de análisis, de trabajo, de mucha lectura de tu equipo, del propio tuyo. Estoy recibiendo opiniones de mucha gente que te agradece, que te felicita, que entiende la trascendencia de lo que has hecho y del trabajo que has logrado y que es una muestra ciudadana ejemplar que todos aquí de verdad con mucho cariño te aplaudimos. Yo en lo personal, tú sabes lo que te quiero, lo que agradezco, lo que has hecho y estaremos al pendiente de todas las reacciones que pueda haber en esta semana sobre lo que has logrado en estas últimas horas. Te mando un abrazo. Y reconocer también al Poder Judicial porque esa es una decisión valiente, es una decisión donde el juez se arriesga, pero yo creo que el juez entiende de forma humana las necesidades sociales y me parece que esa es una decisión que también recobra la confianza del Poder Judicial. Un abogado valiente, felicidades, es lo que están diciendo. Gracias, dice la señora Sara Gilbert, dice muchas gracias para Adolfo Solís. Luz María Delegado, muchas felicidades a tu entrevistado. Mauricio Llerena, excelente noticia. Dolores Espinosa, no creo que el licenciado Solís pueda dormir, seguro que le va a seguir trabajando. Susanne Gerner, felicidades, excelente ciudadano. Así nos vamos, Jorge Maya, bravo. En fin, Adolfo Solís, gracias. Gracias, pues te debes sentir muy feliz, muy orgulloso y yo muy orgulloso de ser tu amigo, querido Adolfo. Has hecho, ahora sí que la sacas, ahora que estamos tan, este sexenio tan beisbolero, la sacaste del parque. No, gracias, Pedro, y la verdad que vamos, vamos por México. Sara Góngora, gracias Adolfo, Dora María Escobar, felicidades al juez, también, por supuesto, Olivia Martínez, bravo. No paran las felicitaciones para ti y para todo tu equipo, porque Adolfo tiene un equipo de trabajo, un bufete de gente muy entregada, muy inteligente, bien. Adolfo Solís, gracias de nuevo. Central FM Equilibrio